Pues resulta que ayer, pues estaba yo en mi casa Mmm, bueno, pues donde siempre estoy, casi, ¿no? Soy youtuber, no salgo de casa Bueno, estaba haciendo un draft y digo Esta plantilla me gusta mucho Sí, miradla, tengo a Ronaldo de DC, a Neymar Totti, a Bale Man of the Match Un puñado de jugadores con James International, Vidal, bla, 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 bla Pedazo de plantilla Y digo, quiero probar esto en primera ronda del draft con mi gente Así que voy a hacer un challenge Si no meto tres goles con los delanteros antes de que acabe la primera parte Es decir, un gol con Neymar, un gol con Ronaldo y un gol con Bale Sortearé medio millón de monedas para uno de vosotros O sea, medio millón de monedas será para ti Si no, meto un gol con Neymar, con Ronaldo y con Bale antes de los 45 minutos Así que vamos a buscar rival, estoy en primera ronda a ver lo que sale Equipo rival, potente, potente O sea, tiene a Dybala, Tots, Ronaldo, Tots, Di María, Tots, Modricer Tiene todo lo gordo Pero bueno, si el guiri me mete un gol en los 45 minutos, da igual Lo que importa es que tengo que meter un gol con cada uno antes de la media parte Así que venga, vamos Este no, este no, con James no Con Ronaldo sí, con Ronaldo sí ¡Se lleva el rebote primero! Primer gol en el minuto dos Pero, 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 pero No me lo pongas tan fácil, guiri Que si no mis subs no tendrán monedas Esto así no se puede ir por la vida, eh Yo me siento piqui, 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 piqui Yo me voy para la derecha, me chupa el huevo izquierdo Yo no sé lo que canto, pero a mí me da Igual que me va a marcar, tío, por hacer el gilipollas Venga, va, Robert, concéntrate, hijo mío Aquí Venga, Neymar Neymar tienes que marcar un gol, eh Con Ronaldo ya no Hay que marcar ahora con Neymar y con Bale Vale Cross, 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 cross Ve a Bale Lo ve, vamos, Gareth Vamos, Gareth Primer gol de... ¡No! Me cago ¡Ojo, Neymar! ¡Chuta! ¡O el palo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vidal, no! ¿Y quién es este? ¡No, no, no! Ronaldo, no No, tío Con Ronaldo, no O sea, fallo con Bale, con Neymar y con Ronaldo la meto Es que ¿por qué tengo esta mala suerte, tío? No lo entiendo Míralo Neymar Neymar de DC No sé qué hace aquí, pero bueno Perfecto Ve a Bale ¡Oh! ¿Cómo ha cortado eso, tío? Pero, 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 pero es que no se lo cree ni él Venga, venga Y ahora me va a marcar No, no, no me toques los cojones, eh No me los toques porque te la quito Venga, salimos Salimos Bien, bien Molto bene Molto bene Gareth Bale Métele el turbo, Gareth ¡Métele el turbo! Vale Eso es lo que yo quería Mira, mira, mira como me lo pedo ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Ronaldo? ¿Dónde vas? ¿Tú te crees que vas a marcar? ¿No vas a marcar? ¿Por qué va a marcar Neymar? O Bale Uno de ellos dos Me da igual ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, Ronaldo no Venga Neymar 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 y Bale ¿Qué hago? ¿Se la paso a Bale? Venga, va La voy a pasar a Bale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que marcar con Bale Segundo gol Minuto 25 Solo me queda un gol Un gol con Neymar Y me queda Aún queda tiempo así Que lo tengo fácil Fácil Bueno, bueno Fácil, fácil No lo sé yo ¿Este por qué se lleva todos los rebotes Y me la mete? ¿Por qué? Mira, Toni Kroos Ve a Neymar Ve a Neymar Lo ve ¡Oh! Mierda Mira esto Mira esto Mira esto Cómo la toca el equipo Y la tiene Neymar En la punta del ataque Para arrebatar el terraputo palo, tío Quiero que marque A ver, ¿dónde está Neymar? Segundo palo está Vale, lo veo Pero me la quitan Esto va a ser difícil, ¿eh? Marcar con Neymar Ya lleva dos palos Neymar tiene hándicap ahora mismo Y eso no es buena noticia Y con la tontería Ya estamos en el 38, ¿eh? Así que agárrame todo el chocho ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, portero? Vale Saca ya, hijo mío ¿Tú qué eres? ¿Un suscriptor o qué pasa? Yo creo que este es suscriptor Y dice Pues voy a perder tiempo, ¿no? Porque yo quiero medio millón Pues te vas a cagar Te vas a cagar Porque le voy a meter con Neymar ¿Dónde está Neymar? No, da un buen pase, hijo mío Y le hace falta Y a perder tiempo Venga, venga Vamos, vamos Qué contentos estamos todos Mira cómo pasa el tiempo Míralo Y el tío Que no Que las animaciones Las deja todas Porque son tan bonitas Que dices Las vamos a dejar Aquí podemos estar Un año este Para que chuten las faltas ¿Uno qué? ¿La chutas? ¿O la chuta tu prima? Porque es que, hijo mío Esto es para hoy, ¿eh? Y ahora llama a uno Para que se la pase Si es que es tonto Al igual la vas a meter desde ahí Es que, es que Es que para hacer eso Te estás un día Y bala Y bala a quitársela Pero vamos a quitársela ¿O no vamos a quitársela? Vale Se la quitamos Esto ya Mete cuatro de añadido Hijo mío Porque es que ha perdido mucho tiempo No, 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 no Y córner No Venga Déjame la contra Va, portero Buena Venga, 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 venga Lo tenemos Última ocasión Neymar Neymar tiene que subir Neymar tiene que subir Vale Voy con él Venga, va Venga, va Espérate Espérate ¡No! ¡No! Eso iba a la escuadra Y lo sabes Le ha tocado el carapene De Fabregas, tío Eso iba a la escuadra Es que iba a la escuadra Vale Ha venido Neymar Ha venido Neymar Así que vamos a dársela Y vamos a hacer Samba No Neymar 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 ¡No! 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 No puede ser Y las he tenido No puede ser, tío Es que me da rabia porque las he tenido He tenido dos largueros con Neymar o dos palos No sé, pero las he tenido Medio millón para uno de vosotros Chavales, tenéis que ir a la descripción de este vídeo Darle RT al link que hay O sea, será un tuit, darle RT Y seguirme en Twitter y entraréis en el sorteo De medio millón de monedas Para todas las plataformas Este partido lo voy a seguir Y no sé, si llego a la final, pues la subiré ¡Suscríbete al canal!